Si estás, dime qué hago aquí en mi soledad, pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa, si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú te tapaste mi nombre, con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós quien me desarma La de de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matas Quise hablar con el karma y pedirle que me dejara Olvidar su cara, que me perdonara Porque siento que apuntas pero no disparas Le grito a Dios porque nadie se empará A veces miento, a veces siento Que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Pero tú sabes que no es así, tú sí estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós quien me desarma Traté de negociarlo con el karma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matas La 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 Y sé que se me notan las miradas Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matas Quise hablar con el karma y pedirle que me dejara Olvidar su cara, que me perdonara Porque siento que apuntas pero no disparas Le grita a Dios porque me desemparas A veces miento, a veces siento que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así, tú si estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matas 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 Yo por el contrario casi pierdo el alma Dime que hago aquí mi soledad Pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatu Tú te tapaste mi nombre Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós que me desarma Pa' no sentir tu adiós que me desarma La de de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matas Quiso hablar con el karma Y pedirle que me dejara Olvidar su cara Que me perdonara Porque siento que apuntas Pero no disparas Le grita yo porque me desenparas A veces miento A veces siento Que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Tú si estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi vengo al alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota la mirada Y tus recuerdos maltratan Pero aún no me matas Yo por el contrario casi vengo al alma Y tus recuerdos maltratan 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 Para no sentir tu adiós que me desarma Y tus recuerdos maltratan 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 Tú sabes que no es así, tú sí estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós que me desarma Por no sentir tu adiós 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 Por no sentir tome Por no sentir tu adiós Todas vecesompensa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!